La División de Recuperación de Vehículos Robados de la Policía Nacional en esta Dirección Regional Cibao Central recuperó en las últimas horas cinco vehículos, entre ellos un autobús, una camioneta y tres carros que habían sido sustraídos en Santiago y en la ciudad de La Vega. El autobús de la Compañía de Transporte Liniero fue recuperado en Puerto Plata y había sido robado en la rotonda del Sánchez Libertad de la ciudad de Santiago por personas desconocidas, pero él mismo fue apresado uno de los presuntos ladrones de apodo El Gordo, quien fue sometido a la justicia. En tanto que la camioneta Mazda sustraída a Soilo Vega, placa número L123306, fue localizada en el sector La Piña de Cienfuegos de Santiago. Asimismo, se recuperaron los vehículos Hyundai Sonata N20, Placa A693372, el Kia K5 color gris del año 2014, Placa A865367, el Hyundai Sonata I20 gris, Placa A745183, y el Kia K5 blanco, Placa A7751259. Algunos de estos vehículos fueron localizados mediante labor de rastreo y seguimiento del sistema de GPS y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. En otra parte, tres jóvenes fueron apresados anoche, entre ellos dos adolescentes de 17 años sorprendidos cuando realizaban carreras clandestinas en motocicletas en la autopista Duarte, próximo al sector Burende de La Vega, donde residen. En el lugar, miembros preventivos de la Policía Nacional lograron detener, para los fines de investigación, una motocicleta sin placa, que junto a los detenidos eran puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Otras de las personas que participaban en las carreras de motocicletas lograron escapar, tan pronto observaron la presencia de miembros de la Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!